Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando uno de los discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo, cuando oréis, decid. Todos. Como también nosotros, hermanados a los que nos ofenden, no nos dejéis caer en la tentación y librarnos de mal. Pues yo os digo, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama le hable. Y vamos a hacer muestra esta palabra del Señor, que nos invita a pedir. Y por eso en este momento tenemos la oportunidad de presentar al Señor nuestra oración. Podemos hacerlo en el silencio de nuestro corazón, pero también podemos hacer una oración compartida. Todo aquel que lo desee puede expresar en voz alta esa oración, esa petición o esa acción de gracias que surja en este momento en nuestro corazón. A peticiones o cada dos acciones de gracias, vamos a cantar. Solo Dios, solo Dios, basta. Señor, en este año que ahora nace, te pedimos que por favor nos regales el don de tu luz. para poder, igual que esta hermana, en este año, de hacer tu voluntad en todo momento. Te lo pedimos, Señor. Solo Dios, solo Dios, basta. Gracias, Señor. Por tantos hermanos nuestros, en estos momentos de distintas partes del mundo, están siendo martirizados y dando la vida por ti y por la salvación de la humanidad. Solo Dios, solo Dios, basta. Solo Dios, solo Dios, basta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Seamos apasionados. Solo Dios, solo Dios, paz o calma. En nuestro camino nos encontramos continuamente con personas que sufren en medio de esta situación de crisis económica, pero de tanta crisis como hay en el mundo entero. Gente que sufre el hambre, gente que sufre el no tener trabajo, el no poder sacar adelante a su familia, el no tener una perspectiva de futuro. Gente que sin embargo tiene también el riesgo de perder lo más grande, que es la esperanza, la fe en ti. Te pido, Señor, en esta noche que fortalezcas a todos los que están sufriendo más, para que mantengan la llama viva de la esperanza, para que la confianza en ti no se apague, y para que sepan encontrar en ti y en nosotros un apoyo y una seguridad. Señor, te pido por tantas cintias rojas, por tantos seres, aunque no de santa sea, por tantos seres, aunque no de santa sea, por tantos seres, aunque no de santa sea, a cuenta de la muchísima poeta. Señor, ayúdenos. Somos Dios, somos Dios para estar. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde, por esta convocación que nos has traído, Señor, porque tú eres el que nos has traído a ti, Señor, para gozar de este rato de paz, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos regales la fuerza tuya, Señor, que nos dé tu luz, Señor, a nosotros, Señor, que nos regales esa fuerza, Señor, para llevarte a ti, Señor, a todos los lugares donde estemos, Señor. Señor, que seamos valientes, Señor, porque tú eres el fiel en nosotros, Señor, porque todo es gracia, Señor, porque tú no nos regales, Señor. Concédenos esa fuerza, Señor, para no perdernos, Señor, en las cosas sociales, Señor, para anunciar que tú vives, Señor, que vives en cada uno de nosotros, que eres nuestro Rey, que eres nuestro Señor. Señor, de esa forma, Señor, de esa forma, Señor, todo el mundo creerá, Señor, porque me da tu luz, Señor, no por nuestro mérito, Señor, Señor, sino por tu gracia, Señor. Concédenos, Señor. Solo Dios, solo Dios, basta.